La Hora de la Transformación Llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social, alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Gloria a Dios Entonces cumplido los ocho días Para circuncidar al niño ¿Qué niño? Al niño Jesús Gloria a Dios Cumplido Los ocho días Para circuncidar al niño Jesús Le pusieron por nombre Jesús El cual le había sido puesto Por el ángel Antes que fuese Concebido Es decir, antes que María La Virgen María Antes que ella concibiera El ángel Que se le apareció Le dijo a María Y llamará su nombre Jesús Que significa Salvador Jesús Significa Salvador Y el ángel Le dijo Llamará su nombre Jesús Porque el salvará A su pueblo Y al mundo Del diablo De los demonios De la maldición Del pecado De la condenación Eterna Jesús Es el salvador Del mundo Noten esto del verso 21 Cumplido los ocho días Para circuncidar Al niño ¿Qué es lo que es Circuncidar? Era Un pacto de Dios Con Abraham El hombre El hombre que Dios Escogió Para formar Un pueblo Que hiciera Su voluntad Y Dios Hizo un pacto Con Abraham Y dijo Abraham Que él Debía De circuncidarse Y circuncidar A todos Los hombres Que él Tenía Con él De su familia O Que trabajaran Con él Eran sus siervos Iban a pertenecer Al reino De Dios Entonces Dios Le manda A circuncidar ¿Qué es circuncidar? Circuncidar Es una palabra Que significa Cortar En círculo Cortar En forma redonda ¿Y saben que El niño Digo niño No niña Si digo niño El niño tiene Lo que se llama El pene El miembro Y entonces Dios Le dijo a Abraham Que los hijos Que nacieron de él Y de su descendencia Le cortarían Ese pellejo Que se llama El prepucio Que es un pellejo Que tiene En el miembro El niño Cuando nace Un capullito Alante Los que lo han visto ¿Verdad? En su miembro Del niño Entonces se alaba Ese pellejito Y se cortaba El pellejo Que es el prepucio Gloria a Dios Y entonces El niño Hay niños Que padecen De problemas Para orinar Porque son Cerraditos Le llaman No se como le dicen Acá Cerraditos También Como le dicen Fimosis Se le dice Fimosis No se si el nombre Es científico Como es Pero es decir Que cuando va a orinar El bebé Tiene muchas dificultades Porque está Completamente Cerradito Algunos Yo pasé mucho trabajo Con algunos De mis hijos Gloria a Dios Por no circuncidarlo Gloria a Dios Pero con la experiencia Que tengo hoy Si tuviera un niño Que todavía esperamos Que Dios Que hace milagro No pueda dar un bebé Y si tuviéramos Un niño Y si tuviéramos un niño Varón Lo circuncidaríamos Porque eso es saludable Porque eso es saludable Es higiénico Es bueno Todo lo que Dios Mandó hacerse Siempre Fue Bueno Dios Nunca mandó Hacer nada Por gusto Dios no Puso por gusto Estos pelitos Que están dentro De la nariz Ni estos pelitos Que están aquí Sobre nuestros ojos No están puestos Por gusto No hay nada Puesto por gusto En nuestro cuerpo Es decir Que no haga falta Todo Dios Todo Dios Lo puso Porque hacía falta Porque era bueno Y cuando Dios Manda hacer algo Sobre este cuerpo O nos pide a nosotros Que hagamos algo Lo que Dios Nos manda En la Biblia Que hagamos Que practiquemos Que obedezcamos A su mandamiento Es porque esto Nos va a hacer Bien A nosotros A mí Y a usted También A usted Y a su familia Hoy tenemos Descripción Que no voy a dar Ampliamente Sobre los beneficios De la circuncisión Los hombres Que estudian Que Que conocen Sobre la circuncisión Hombres de ciencia Han experimentado Y lo han escrito Los beneficios De que Un hombre Haya sido Circuncidado Muchos hombres Se circuncidaron En la Biblia Siendo hombres Por ingresar A la familia Del pueblo De Dios Gloria al Señor Hermanos La circuncisión Fue un pacto De Dios Con Abraham Y luego Fue ingresado Este pacto Dentro De la ley Que Dios Le dio A Moisés Así que fue Antes De la ley La circuncisión Y fue En la ley Hasta que Termino El tiempo De la ley Por eso Encontramos En la Biblia Que San Pablo Dice Que la circuncisión Ya nada Aprovecha Porque fue Un pacto De Dios Con Abraham Y con el pueblo De Israel Por eso Luego Dentro de aquel Pueblo judío Convertido a Cristo Y los discípulos De Cristo Los hombres Que eran Columna De la iglesia De Cristo A quien Jesucristo Intruyó Para que ellos Enseñaran A otros Y extendieran El evangelio Al mundo Ellos No Exigieron La Circuncisión Por la Porque la Circuncisión Era Hasta Cristo Hermano Y Cristo Nacido Dentro De la Dispensación O pacto De la Ley Cumple No Él Sino Sus Padres Le hicieron Cumplir El Circuncidarse Pero A la Verde Esto Quiero Manifestar Que Cristo Era un Hombre Igual Que Nosotros Él Tenía Pene También Por eso Fue Circuncidado Amén Cristo Era un Varón Completo En Todos Los Aspectos Pero Sin Pecado Se Concibió En el Vientro De María Sin Pecado Sin El Arrastre Que Tenemos Todos Los Hombres De La Maldición Del Pecado Cristo No Tuvo Ese Arrastre Nació Sin Pecado Mientras Que Nosotros Nacimos Con El Pecado Original Y Muchos Han Nacido Arrastrando Maldición De Sus Padres Por La Maldad De Sus Padres Y Por Eso Cristo Dijo Que Todo Hombre Y Mujer Tienen Que Arrepentirse Por Cuando Todos Hemos Pecado Gloria Al Señor Hermano Jesús Nació Sin Pecado Creció Sin Pecado Murió En El Golgota Crucificado Sin Pecado Pero Cargando El Pecado De Toda La Humanidad Es decir De Todos Los Que Dentro De La Humanidad Se Arrepiente Sin Toda La Humanidad Se Arrepiente La Sangre De Cristo Es Tan Abundante Que Puede Limpiar El Pecado De Toda La Humanidad Pero Si De Los Seis Mil Millones Que Hay Hoy Seis Mil Millones Y Un Poco Más De Seres Humanos Sobre La Tierra En Todo El Mundo Actualmente Si De Los Seis Mil Millones Solamente Hay Diez Millones O Cien Millones O Mil Millones La Sangre De Cristo Los Va Limpiar A Todos Si Hubieran Dos Mil Millones La Sangre De Cristo Los Va Limpiar A Todos Si Hubieran Tres Mil Hombres Y Mujeres Arrepentidos De Sus Pecados Que Aceptan A Cristo Y Le Dan Sus Vida Esos Millones Cuales Sean El Número La Sangre De Cristo Tiene Poder Para Limpiar Todos Los Pecados Alabado Sea El Nombre De Cristo El Vino A Salvar Al Mundo Entero Pero Quienes Son Salvos Los Que Creen En Cristo San Juan Uno De Los Apóstoles Que Estuvo Al Lado Del Señor Escribió Lo Que Jesús Les Hablo A Ellos Si Alguno No Cree En M Dijo Cristo Ya Es Condenado Por Cuanto No Creyó En El Unigénito Hijo De Dios Pero El Que Cree En El Hijo De Dios Será Salvo No Irá A Condenación Alabado Sea El Nombre Del Señor Bien Ya Vimos Que El Niño Jesús Tería Prepucio Amén Y Fue Circuncidado Cuantos Días De Nacido Tenía Ocho Días Porque Era Lo Que Mandaba La Ley Y Lo Que Dios Le Indicó Abraham A Los Ocho Días De Nacido Los Circuncidarás Gloria A Dios ¿Saben Por qué Hermanos? Porque Ocho Días Ese Pellejito Es tierno Las Venitas Que hay Son Muy Finas Por los Vasos Sanguíneos No Hay Mucho Dolor Porque No Es Mucho Pellejo Porque No Hay Muchos Vasos Sanguíneos Para Que Haya Mucho Derramamiento De Sangre Tampoco Se Circuncida Un Niño De Ocho Días De Nacido Y A Los Dos Días O Tres Ya Está Sano Hermano Pero Si Un Hombre Ya Una Persona Adulta Es Circuncidado Eso Le Causa Un Dolor Tremendo La Biblia Cuenta Que Hubieron Hombres Que Pasaron Dolores Terribles Porque Eran Hombres Y Fueron Circuncidados Y Demoraron Días Para Sanarse También Hermano Gloria a Dios Pero El Niño Jesús Fue Circuncidado A Los Ocho Días Luego El Verso 22 Dice Y Cuando Se Cumplieron Los Días De La Purificación De Ellos La Purificación Que Conforme A Ley Había Un Tiempo Para Presentar Al Niño Varón Y Un Tiempo Para Presentar A La Mujercita A La Que Nacía Mujercita Nosotros Decimos La Que Nació En Brita Acá Dice En Brita Uno Y La Gente Se Ríe No Pero La Biblia Dice Que Dios Los Hizo Varón Y Hembra ¿Le Gusta O No Le Gusta Gloria a Dios La Lengua Española Es Muy Rica Y Ha Cambiado Mucho Ya No Hice Hembra Sino Mujercita Acá Gloria a Dios Eso me costó Mucho Trabajo A mí Dominarlo En el Perú Cuando yo Llegué Al Perú No podía Decir Mujercita A una Recién Nacida Y Se me Iba Siempre Hembrita Que Nació Hembrita Que Dio A luz Hembrita Y Yo Decía Aquí Tengo 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 Seis Hijo Varones Y Una Hembrita Y La Gente Se reía Un Día Me Dijeron Hermano Es que Hembrita Acá Se le Dicen A los Animales Gloria A Dios Pero En muchos Países Seguimos Diciendo Hembrita Y Quiero Que Sepan Que Se Que Se ve Muy Normal Y Muy Bien Gloria A Dios Nosotros Medimos A las Personas Decimos De que Tamaño Es Su Hijo Decimos Nuestro Hijo Es Así O Es Así No También Acá Se hace Así Pero Usted Hace Así En Colombia Mi Hijo Es Así Y Es Un Animal Porque Así Son Los Animales Como Se Mide La Estatura De Una Persona Mi Hijo Es Así De Aquí Para Abajo Los Países Tienen Sus Costumbres Ponen La Mano En Forma Vertical Y De Ahí Para Abajo Es La Estatura Pero Nosotros Ponemos Horizontal La Man Nuestro Hijo Es De Este Tamaño Es Así Su Estatura Los Países Tienen Costumbre Diferente Quizás Algunos De Ustedes No Sabían Eso Pero Aquí Hay Hermanos Colombianos También Hermanas Colombianas Y Saben Que Es Así Gloria Al Señor Y Nos Están Escuchando Allá En Colombia Nuestros Amados Hermanos Colombia A Quienes Enviamos Saludos Y Le Amamos Mucho Y Oramos Por Colombia Para que El Señor Ponga La Paz En Esa Amada República Hermana Cuando se cumplieron Los días De la Purificación De Ellos Conforme a La Ley De Moisés Trajeron A Jerusalén Al Niño Para Presentarle Al Señor Presentarlo Al Señor Al Señor Se lo Iban a Presentar Al Señor Aleluya Porque Aunque Era un Niño Era El Señor Aleluya Pero Cumpliendo La Ley Porque Había Nacido De Mujer Había Que Traerlo Al Templo Al Niño Y Presentarlo Porque Esa Era La Tradición Esa Era La Ley Esa Era La Ley En Israel Y Todo Padre Todo Matrimonio Cuando Tenía Un Hijo Lo Traía Dentro Del Tiempo Marcado Por La Ley Para Que El Ministro De Dios Que Era El Sacerdote Judío El Levita Gloria a Dios Levita Porque Eran Hijo De La Familia De Levi Uno De Los Doce Hijo De Israel Que También Se Llamaba Jacob De Los Levitas Salieron Todos Los Que Trabajaban En El Templo Y Dentro De De Ello Gloria Dios De Los Hijos De Aarón El Sumo Sacerdote Los Que Nacieron De Aarón Se Convirtieron En Sacerdote De Los Hijos De Aarón Los Que Nacieron Es 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 Los Nietos Los Nietos Los Tataranietos Y Toda Esa Descendencia Se Convirtieron En Sacerdote Primero Eran Dos O Tres Y Después Fueron Cuatro Cinco Y Después Fueron Ocho Diez Después Fueron Cien Después Fueron Cientos Y Miles De Sacerdotes Pues Se Fue Multiplicando La Familia Sacerdotal Y Ellos Eran Los Que Ejercían Esta Labor Dentro De La Congregación De El Pueblo De Israel Del Templo Entonces Trajeron El Niño A Jerusalén Porque En Jerusalén Era El Lugar Donde Estaba El Templo Había Un Solo Templo En Todo Israel Sabían Eso Ustedes Había Un Solo Templo En El Pueblo De Israel Habían Muchas Sinagogas En Jerusalén Había Si mal No Recuerdo Más De Cuatrocientas Sinagogas En El Tiempo De Jesucristo Cuatrocientas Sinagogas Las Sinagogas Eran Pequeños Templos Pero No Eran Templos Eran Lugares De Reunión Para Leer Las Escrituras Para Ayunar Para Orar Para Enseñar Las Escrituras Eso Era En Las Sinagogas Pero Para Hacer Un Sacrificio Una Ofrenda Para Venir Al Sacerdote Para Recibir Una Bendición Sacerdotal Porque La Palabra Sacerdote Significa El Que Intercede Por Otro Y En Ese Tiempo Dios Había Establecido Los Sacerdotes Para Que Ellos Rogaran Por Los Demás Por Eso Todavía Hay Digamos El Sistema De La Iglesia Católica Que Los Sacerdotes Había Que Confesarle El Pecado Para Que Ellos Rueguen Por La Persona Que Viene Al Confesorio Y Confiesa Su Pecado Entonces El Sacerdote Católico Le Dice Amén Las Cosas Que Tiene Que Decirle Le Pone Las Las Multas Amén Haz Tantos Rezos Haz Tantas Oraciones Y Haz Esto Así Haz Lo Otro No Para Que Sea Limpio De Su Pecado Pero También Él Hace Una Oración Esto Siguiendo El Rito De Los Sacerdotes Del Tiempo De La Ley Esos Sacerdotes Que Intercedían Por El Pueblo Terminaron Su Sacerdocio Cuando Cristo Murió En La Cruz Derramando Su Sangre Y Dice El Capítulo 26 Del Evangelio Según San Mateo Y Verso 26 Cristo Dijo Que Iba Derramar La Sangre De Un Nuevo Pacto Es El Pacto De La Gracia De Lo Cual Los Apóstoles Dicen Luego Que Cristo Nos Hizo A Todos Sacerdotes Las Mujeres Que Nunca Pudieron Ser Sacerdotisa Nunca Pudieron Todos Ahora Somos Sacerdotes Porque Todos Podemos Ir Directo Al Padre En El Nombre De Jesucristo Todos Podemos Entrar A La Presencia Del Padre En El Nombre De Jesús Orando De Levanten Su Brazo Diciéndole Al Señor Aquí Estoy Quiero Que Me Salve Que Me Perdone eso es lo que usted dice cuando levanta la mano ayúdame Señor yo me arrepiento levanta su mano y Dios le está mirando también Dios vea que es sincero que no se avergüenza de decirle al Señor sálvame y perdóname Padre nuestro que estás en los cielos te presento en esta hora a los miles y miles de hombres y los miles y miles de mujeres que aquí en el templo o en el mundo entero en el Perú o en el mundo están recibiendo esta palabra ahora están conociendo la verdad que no conocían y quieren ser libres en este momento Señor Jesús tú dijiste conocéis la verdad y la verdad los hará libre liberta ahora Padre de todo engaño del diablo de toda mentira de toda práctica pecaminosa de toda maldición de fornicaciones de adulterios de abusos de violaciones de toda obra mala liberta ahora Padre a hombres y mujeres liberta del poder del pecado del vicio toda mala costumbre malos hábitos todo tipo de vicio liberta también ahora y salgan los demonios y salgan los espíritus malos de los cuerpos almas y espíritus sean libertadas ahora en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo sean libertadas las almas espíritu y cuerpo de cada persona sean sanados también toca los cuerpos sana toda enfermedad y sana toda dolencia Padre de la gloria ahora salva en este momento a todo el que recibe tu palabra mudalo cámbialo cámbialo extiende tu mano poderosa Señor oh gloria a Dios oh gloria al Señor alabanza el nombre de Jesús gracias Señor denle gracias a Dios reciba la bendición del Señor ahora recibe sanidad si vino enfermo si estás enfermo donde quiera que esté recibe salud ahora en tu cuerpo el toque de sanidad el toque de liberación el Señor hace milagros ahora el Señor hace maravillas ahora hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús gloria al Señor gloria virtud sanadora gracias Señor gracias Señor escríbanos ahora mismo al apartado 162 Lima Perú o visítenos a nuestra sede central en la avenida 28 de julio 1781 la victoria y recuerde que este programa se transmite gracias a las oraciones y al aporte voluntario de los hermanos y amigos de este ministerio Dios les bendiga gracias por ver el video Gracias. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La hora de la transformación llega a ustedes con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje.